¡Aplausos! 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 La vida se va con la gente que no digas solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo funciona mal Y no pienses que no hay gente que como perfecto de chary que siente Que en el mundo de tu vida solo la vida se va con la gente que no digas solo por pensar diferente Porque sientes que en el mundo funciona mal Porque sientes que en el mundo funciona mal Gracias por ver el video